Quería Javerot, querido Javerín, ya en otras ocasiones habíamos mencionado que Sergio de la Pérgola es el demógrafo más famoso de nuestro pueblo. No trabaja solo, tiene todo un instituto, todo un equipo de trabajo que mantienen midiendo las diversas situaciones de demografía que aparecen en el mundo judío en el globo terráqueo. El último estudio muy, muy exhaustivo que realizó es sobre judaísmo en Europa, sobre judíos en Europa, más que de judaísmo, judíos en Europa. Y uno da unos datos que son, digamos, no sé si asustantes o deprimentes, pero son preocupantes. En Europa en un momento los judíos representaban el 85% de la población judía mundial. Hoy se redujo enormemente, enormemente, primero la Shoah, que se nos llevó tantos, y luego ahora vamos a ver país por país cómo está la reducción demográfica. El primer dato que da es que hoy son más o menos alrededor de un millón de judíos en Europa, que incluye la parte de Rusia. Y esa cifra no la teníamos desde el siglo XII, cuando Benjamín de Tudela, un viajante, hizo también un pequeño estudio demográfico de Europa en el siglo XII, 1100 y pico. Bueno, primera comparación que hace entre, no hablamos de preguerra, sino de 1970, que ya habían pasado bastantes años, de la Shoah. En 1970 había 3.2 millones de judíos en Europa, y hoy 1.300.000, bajamos de 3.2 a 1.3. Ahora, ¿cuál fue el bajón más significativo? Es la migración, Baruch Hashem, de los judíos de la ex Unión Soviética, que se fueron, que es un millón y medio, un millón parece que se fue a Israel, y medio millón se fue a otros lados, Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces se redujo de 3.2 a 1.3. Ahora, algunos países llaman mucho la atención. Francia, Francia, Francia tenía en el 70, 530.000 judíos. Era una población muy importante, después de Estados Unidos, después de Israel y después de Rusia, era la comunidad más grande. De 530.000, quedaron solamente 449.000. De esa diferencia, entre 530.000 y 449.000, 51.000 hicieron al IA. Es decir, hay un fuerte grupo francés en Israel, que sabíamos, en distintos sitios, hasta los carteles están en francés en Israel, 51.000 personas. Es una comunidad importante. Muy preocupante es la comunidad judía en Alemania, porque resulta que cuando terminó la guerra, en Alemania, quedaron muy pocos judíos. Muy pocos judíos. Pero, apenas cayó la cortina de hierro de la ex Unión Soviética, ahí casi 200.000 migraron de los rusos y ucranianos hacia Alemania. Hicieron su vida en Alemania, y en estos momentos hay, de los 200.000, solamente quedan 118.000. El resto no se fueron, están ahí, pero están asimilados, están asimilados. Entonces, hoy hay 118.000, pero lo más preocupante es, primero que perdimos esos 80.000. Pero, además, la edad promedio es muy alta. Es decir, que los viejos están todavía ahí y se identifican como judíos, pero muchas de las personas más jóvenes ya no se identifican como judíos. No se fueron, están ahí. Entonces, el prospecto hacia el futuro es muy preocupante. Ahora, también en Europa Occidental, Francia, Inglaterra, todo a esa parte, también hay una pérdida del 8.5% entre 1970 y hoy. Ahora, yo les dije al principio que hay 1.300.000 judíos en Europa. Incluye Rusia, de Rusia hasta Inglaterra. Ahora, si vamos por Jokashvut, la ley del retorno, que reconoce a judíos, si solamente tienen, si apenas tienen un abuelo judío ya sirve, entonces daría 2.8. Es decir, que hay la diferencia entre 2.800.000 y 1.300.000, es decir, esas diferencias son gente que tenía abuelo judío y no se identifican más como judíos. Y eso lo vemos en las tasas de matrimonio mixto. Polonia tiene 76% de matrimonio mixto. Inglaterra, 24%. Francia, 31%. Y lo peor de todo, las comunidades pequeñas, Holanda, Hungría, Dinamarca y Suecia, más del 50%. Entonces, ahí estamos perdiendo gente a borbotones, realmente bien preocupante. Bueno, Shabbat Shalom Umevorach.